listo ya estimado entonces vamos a comenzar ya estoy preparado igual pistas despejadas potencia y nos fuimos señores por potencia dale dale alfa voy por potencia no sé por qué se me carga la derecha me carga la derecha ahí perdón a la izquierda ahí tuve que puede ser el viento ahí voy subiendo en el aire ahí estamos en el aire 600 pies subiendo la para arriba va a 3600 pies por casualidad no tú tendrás las opciones de medida el metro no no lo entiendes no que voy bien yo los metros míos van bien pero los tuyos de los veo mi pantalla en metros 500 metros yo tengo metros pero voy a abrir hacia mi izquierdo para enfilar hacia el sector de puerto vara esto sea por tu octavio copiado ahí te veo ahí voy a tratar de ese miraje de referencia a la unduración del río se llama el río damas ah perfecto río damas ahora ya te tengo llamada más visual ahí estoy si voy a 2.200 rp por la ayuda ahí te tengo ya claro y cómo le puedo cambiar yo le había puesto metros unidad métrica no me tienes que ponerle pie o sea no perdón yo estoy en pie pero te veo en metros aquí tal revés ah ya perfecto ahí hay alguna configuración que te falta por hacer si oye nuestro amigo ya despegó ya eh a ver Adolfo dónde está Adolfo ahí está arriba está también bien impecable 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 ya voy entonces a disminuir un poco ahí a lo lejos voy a buscar 140 nudos aproximadamente voy a tratar de mantener ok ¿cuál es la ruta? ¿107? voy a voy a 144 grados 145 perdón ya perfecto yo voy igual ahí al 147 ahí te tengo al frente voy a 160 nudos para poder alcanzarte nivel de vuelo ya estoy bajando ahí estoy yo voy más o menos hasta el 140 nudos ya ahí estoy muy bien enfilando tratar de poner el autopilot autopilot ahí estoy AP heading ahí voy con heading oh pero ¿dónde está abarcando el G? 147 ahí está listo eso después no ocupaba el autopilot de acá del simulat vamos a ser más hermoso 140 nudos 2600 pies del tour estimado dirección 126 grados 2600 pies perfecto copiado vamos a setear la 2600 semifiche cierto si vamos a subir seteando la altitud seteado vertical speed a 500 pies por minuto si vamos al mismo nivel ahí estamos casi igual ahora vamos a corregir el rumbo 150 el rumbo cierto 145 perfecto ahí este tengo ya en visual ya perfecto ahora estamos retomando vamos por vamos por el río Rauwe ahora río Rauwe si 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 ahí se nota es un poco el zoom ya ya quiero cepiarle al pito yo voy a manito lo más análogo posible ya si 7 7 7 7 no baja 140 nudos Ahí está, 2007, perfecto 140 nudos Copiado Vamos a empezar a enfilar Entonces hacia el volcán Estamos pasando cerca de Ya pasamos Cancura Ahora nos acercamos hacia El sector de El escudo Oye, consulta Tú sabes si Activamente cuando viste exterior Uno podía sacar todo este Tema de Ahora ya no se puede Parece que no Sí, que largo Está ya bonito con 129 Perfecto 129 Estoy tratando de acercarme a tu lado Sí, voy a colocar el tema El viento Acá No acuerdo Aquí estamos Aquí estamos Estamos aquí Ahí lo vemos de los chacos Para cerca Dice Los chacos Exactamente Tú lo has dicho Este es un río O algo Parece abajo Río Cal Coi hueco Coi hueco Ahí está el río Coi hueco Ahí está el río Coi hueco Ese que está ahí Mira Esta ruta Que está a mi Izquierda Es una ruta De Camino de piedra Que hay acá Bien recta Que va apuntándose a la cordillera Sí Esto era la hacienda Rupanco Esto era la hacienda Rupanco Sí Y ahora pertenece a una filial extranjera al parecer Que le llamaron Hacienda Coi hueco Ah, mira Sí Y este camino Aunque no lo creas Llega hasta arriba Hasta donde Empieza el lago Rupanco Este camino Sí El camino que está Hacia mi Hacia mi Izquierda Ahí estoy viéndolo Lo que me molesta Un poco Del simulador Después de las últimas Actualizaciones Es el aerosol Lo encuentro Que tiene demasiado aerosol En el ambiente Sí Está como Que piense con Smox Exactamente Sí Está como Demasiado 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 Oye Ah El amigo Va arriba Va como a 6.000 Sí Estoy trabajando Yo voy a A 2.900 Me voy a A nivelar Ahí No Impecable Si voy con autopay Lo veis que vamos Casi iguales Exacto Muy bien Yo voy a Manito nomás Porque Este no No lo sé Controlar muy bien Yo lo básico De lo básico No me acuerdo Ni Muy poco Muy poco Cuando me enfrente Al avión De verdad Con el sistema Me puse un poco nervioso Pero lo único que maneje Es el vertical speed Un poco la dirección Y cosas Pero Igual Salva el simulador Pues Eso es bueno Sabes La diferencia De sentarse Al frente De un control Y ver Todo el panel Y no tener Idea Es una cosa Una locura Pero cuando Ya hay jugador En el simulador Tú ves Todo Entonces Sabes Lo que hay Ahí Cada cosa Claro Cambia La cosa Ahí ¿Qué velocidad Lleva Cesar? Nada ¿Qué velocidad Lleva? Al menos En tu vuelo Entra Ah ya Buenísimo Voy al 1-2-0 Ahí veo Al volcán Al frente Hay que subir Un poquito ¿No? Para el Pasarlo Por arriba Mira Cuando Pasemos Por el sector De Puerto Zon Ahí vamos A subir A 4.000 Ya perfecto Pasado Pasado El sector Muy cercano A Cascadas Ahí ya Tenemos que subir Ya a 5.000 Perfecto Ahí está Ahí estamos viendo Es como una pequeña pista Acá estoy viendo De Sí Hay varios Varios aerónomos Que son Particulares Ahí está Tampoco Tampoco Y Tampoco 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 Mantente Ahí porque Ya En unos Dos minutos Más Vamos a Tener Que empezar A ascender ¿Puede? Sí Certo Ahí aquí en este sector hay muchas lecherías ¿lecherías? que buena si, si, hay muchas lecherías en este sector y se reparten pues se reparten entre Soprole Watts Nestlé hay un aeródromo Araucarias dice abajo ahí si, es más particular en los sueños de fundos bueno, vamos llegando al sector de Portofom perfecto y después vamos a llegar rápidamente a PuertoClocker porque están casi muy muy cercanos a las localidades voy enfilando hasta al 150 por si acaso si, ahí te estoy si, vamos a empezar a subir un poquito a a a 4000 a 4000 recibía, vamos a subir a setear a 4000 oye, una anécdota la otra vez encontré un video voy a tratar de buscarlo la primera filmación que se hizo acá en Chile a color y fue en este sector si vino un gringo que recorrió el sur de Chile haciendo filmaciones y este este gallo las hizo para para promocionar Latinoamérica como videos de entrada en los cines de aquella época cacha pero en aquellos tiempos los cines solamente presentaban las películas en blanco y negro entonces él tenía que hacer la conversión y todas sus todas sus sus cintas las pasaba blanco y negro y después pillaron sus registros y los publicaron en YouTube estuvo en la Araucanía estuvo en Osorno el Valparaíso ya aquí estamos por el sector de las cascadas y ya estamos ya casi llegando al volcán Osorno ahí me voy acercando si ¿tú sabes el volcán de cuánto es? 2.460 aproximadamente a la altitud en metros si más o menos porque tú vas yo te tengo en metros y vas a 1.400 igual sirvió ponerlo en metros igual sirvió ponerlo en metros y vamos en pie a 4.000 está yo al menos si hay muy manual ahora ahí a manito ahí exacto a nuestra izquierda se ve el pueblo de cascadas o sea el pueblo de las cascadas si tío eso es abajo si ahora ya están empezando a sufrir el embate del maldito tábano no ese ese insecto mata todo un mes de turismo muy los tábaros son como avispas no es una mosca que chupa sangre porque lo pica fuerte si cuando te atacan te atacan de a montón o sea no te vaya a morir por un ataque de estado pero lo que si te pueden matar es el el estrés claro voy a 110 a cuánto va a subir a los 6.000 a los 6.000 exactamente mira la chanchita no me da más no me da más no es que lo que pasa es que el caraván hay que empezarlo a elevar de poquitito porque si lo empiezas a elevar de frentón por eso que les comentaba porque ya desde puertos ya había que empezar a tomar un poquito de elevación ahí sube un poquito más salió un poquito de fap y ahí se te va a empezar a elevar más mira a ver un punto flan un punto de paso a la pluma ya iba a empezar a tomar porque el volcán deberíamos pasarlo ojalá a 8.000 8.000 pies de altura eh ahí me me subió ahí me está subiendo yo voy llegando a los 7.200 perfecto ahí me pegó una montada pero antes que se me espalea ahí voy recuperando 3.007 no, bien si te veo que va a 2.200 y tantos metros si son como 2.400 metros de altura que tiene este volcán hermoso uff lo tengo al frente ahí con vista el interior del camino con vista externa me es para ahí oh que genial esa vista ya si no 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 ahí lo orbitamos si, exacto hay un adromo de dobl dobl algo así dobl si eso está cerca de encenada también es como un adromo particular claro o sea yo tengo entendido que por por ley no debería existir ahí pistas particulares porque si hay una emergencia es como el tema de los pozos de agua aquí en Chile aunque no lo creas el derecho de agua dice que si tú tienes un pozo un pozo de agua en tu patio no es cierto tú tienes que inscribirlo y en caso de emergencia el gobierno toma posesión de tu pozo ah claro acá es lo mismo oye este es hermoso vale una vista interior ahí genial yo estoy empezando a a orbitar el el domo del volcán como a mi se me se me empezó estoy yo yo tengo ahí a como las 11 estoy mirando mirando ahí que lindo se ve la presentación si ese es genial la corriente ascendente que hay ahí te desesplice ¿no? buena 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 Carlos si ahí lo bueno que tengo las dos pantallas veo pues la tuya y la estaba para los efectos de la grabación puedo ver las dos pantallas quiero tratar de pillarte eso es lo que quiero en velocidad voy a dejar que el smartcam te busque a ti a ver objetivos smartcam no 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 ahí sí no ahí sí ahí peleé harto y para poder agarrar velocidad ahí para poder pillarte lindo ahí hermoso hermosa la vista ahí del el tema el tema este es el mapa de los creadores de mapa no alemanes pero la película si terracamp no que si fueron los que desarrollaron el algoritmo de los mapas lo que es el tema todo es genial esta vista que y de que se trataba el tema no no fueron los programadores que desarrollaron el algoritmo para el mundo para el mundo para el mundo y que google le robó los derechos ellos fueron representando el proyecto de estados unidos y un inversionista dijo que estaba interesado y después lo anuló hasta la película, completamente, del Letizia. El algoritmo siempre se caía cuando el espacio te iba acercando y ellos inventaron un sistema de capas. Y de eso se basa Google Map. Qué bueno. Esto es buscar el nombre de la película para ellos. Hay a los aviones a Sobo, he leído a otros reportes que están presentando otros problemas. ¿Los aviones? Sí, los aviones que vienen en el mismo simulador. Inclusive este recién, de la nada, sin que yo le dijese nada, me bajó la potencia a full. Ah, por eso que yo estaba delante decía, me marcaba en rojo y yo decía qué onda. Sí, como que hacen tonteras de repente porque inclusive hasta el 787 de la versión Premium igual está con problemas. Aquí ya vamos, mira, a la izquierda de nosotros todo ese centro se llama Ensenada. 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 Y estos pagaron bien duro el pato del volcán Calbuco, cuando el Calbuco hizo erupción. Ya. Eso fue en el 2016, parece que fue en el 2017, algo así. No, qué ola pura escoba con las erupciones en este sector. Inclusive el domo del volcán Calbuco cambió drásticamente su forma. Ya no. Ya no es como Cabo, tanto que hizo erupción, cambió todo. Sí, porque era, tenía un domo bien desarmado, bien, bien esto quebrado. Es el que está a la izquierda de nosotros el volcán Calbuco. Es el volcán Calbuco. Es el volcán Calbuco. Los alcaldes, el gobernador y todo el tema le querían poner la pata encima a Serna Geo Min porque no hubo ningún registro de nada. O sea, no había, no hubieron temblores ni tremores, nada. Qué nada. Sí, y de repente el volcán, pum, así como el Chaitén. Pum, erupción así, de la nada. Ahí va Adolf, para atrás. La película se llama El Código de la Discordia. Así que me lo recomiendo. El Código de la Discordia. Ya, vamos, enfiladito hacia Puerto Montt. Buena, Carlito. Ahí vamos, ahí está, poquitito, vamos. Buscándole el pulso. Oye, ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con la actualización nueva. Porque la verdad que... ¿Cuándo es? Parece que se viene ya pronto este mes de enero. A mediados parece que ya se viene la actualización. Quiere la actualización grande. Y ojalá que no dejen la grande. Claro, todo grande ahí. La escoba grande, todo. Mira cómo vamos ahí, mira. A ver, a ver, a ver. Oh, buena, viejo. Oye, ¿nuestro amigo dónde está, po? ¿Está más atrás? No. Es que se me fixó la máquina. Ah, ahí ya, ok. Bueno, también puede ser problema el mismo simulador. Porque la verdad que este simulador... Ha dado un montón de problemas. Bueno. Sí. Buena, Carlos. Ahí estoy, pero... De... De yellow. Es todo un... Padawan. Hay fotitos, eh. Buena. Han servido las lecciones. Dale. Ya vamos a ponerle un poquito de power para llegar rápido. Dale, dale, dale. Porque ya me quiero acostar porque más rato ya a las 8 tengo que entrarme a trabajar otra vez. Yo le doy hasta el último día del año. Venga. Está bien, está bien. Necesito ir al aeropuerto un rato más. Ahí. A buscar la torre. La torre control. Ahí está. Ya, vamos a... A mirar levemente y nos vamos a ir a los 2.30. Copia, ¿no? Ya, vamos a pedir permiso a la torre para aterrizar. Estamos a 18 millas del aeropuerto, así que ya estamos casi, casi. Estamos ahí. Exactamente. Tenemos que entrar de sur a norte. Ah, ya, perfecto. Hay que dar la vuelta. Exacto. Pista 35. 35. 35. 35. Carlito, que no te veo, Carlito. Estoy a tu 6 y un poquito abajo. Ah, ya, bien. Deja levantar un poquito. Sí, no, pero yo me estaba... Yo me haría destetado de la altitud. Hay que mantenerlo más. Ah, ya. Yo tengo que bajar. Y lo ideal es hacer el acercamiento, ojalá, a 3.000. A 3.000, perfecto. Sí, sí. Lo que pasa es que me puse a tontear con la torre y empecé a subir mucho. Voy a trimarle un poquito este para que no vaya con la trompa tan levantada. Sí. Estamos por el agrogramos el virador ahí, dice. Sí. Puerto Marca. Ahí estamos casi... Estando ahí. Ahí está. Ahí está. El tema es que el caraván no lo puedes sacar mucho... No. Mucha velocidad porque... Te marca. 176 te marca ya. Sí, no. Y ahí te empieza a cacarear. Sí. Ya se pone loco, ya. 3.300 pies y bajando. Voy a, más o menos, a pasar sobre... A lerse. A... 3.000. Sí, estoy bien. Me mantengo a 3.000 pies. Por fin. El mercado. Banco de Masento. Zambula. No. Tan, antes Daha. Vamos a tomar las dos dedos, Tu 那o roto. Tenemos que retirarse de aforetem San previo. Sí, amén. Vamos a tomar. ¿Vas caldito? Ahí va. Vete caldo. Peque el peque. está acostado ya todo bien es un bisuel te tengo ahí casi al lado de todo a la vez oh bien cuánto es el auto en unidad de un caraván con un clima normal si a medida yo lo tengo muy claro pero debería fácilmente yo creo que unos 600 kilómetros si por lo menos si no exigiéndolo mucho porque estos son rechupadores como en un V8 si ahí está la ciudad pasando por la vara exactamente el tema es que este avión es pesadito por eso es que tampoco le puedes exigir más de 170 nudos por lo mismo porque lleno pesado como un chanchito volador si ahí estamos viendo puertamón pero es un tema que me gustaría averiguar bien cuál es la autonomía real de este avión que bueno está la ciudad de abajo estamos llegando a puertamón city si lindo vuelo lindo vuelo lindo vuelo ahí está la pista esta pista debería estar abajo nosotros ahí pero ahí está nuestra izquierda el Tepual Tepual exactamente estimado el recientemente estrenado estrenado Tepual B2 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 si me acuerdo muy bueno no tuvo muy buena aceptación Tepual qué bonita estar a puerto y el Senna Caravan 208 tiene un alcance de 1982 kilómetros espectacular espectacular parece que lo coman tanto para el tema de la transporte de carga pero 344 peso 225 kilos largo 16 metros capacidad 14 a 100 espectacular y el y esa autonomía es ya con peso con peso lleno o vacío es el bastillo o el bastillo cuando hace el expert me la hace en el bastillo si y aquí dicen no sé acá sución al valor dará bien un millón ochocientos ciencias mil quinientos cincuenta dólares uy yo creo porque 2013 hace hace poco tiempo no hace mucho tiempo atrás acá cerca de de Lago Ranco a un abogado le hicieron un atentado le quemaron su avión y él comentaba en el diario que ese avión le costó sobre 400 millones de pesos ¿cuánto? sobre 400 millones y usado pero jajaja jajaja y usadito es un avión que es para 4 personas Me cayó Oh, qué buena ahí Buena, Carlito Vamos, vamos, vamos Voy moviendo de lado a lado Voy a marcar por ese lado Por la derecha ¿Ves la puntilla del Golfo? Donde está el terreno ahí Ahí vamos a doblar hacia el norte Y vamos a desfilar a la pista 35 Copiado En Painteado Estamos sobrevolando nosotros ahí Bien, compañero Vamos a ir rotando Entonces ahora Vamos a rotar un poquito Y vamos a virar a la derechita Ok Buena, Carlito Como el alcohol, eh Lo que dejó Causándolo a la mayoría de los clientes Es que en esta versión Pude hacerle la pendiente a la pista Ah, sí, pues sí ¿Recuerdas que nos mencionaron ahí? Sí Ahí vamos girando Que ahí ya se ve la pista Sí Mira, hay una lagunita al frente Sí Ahí hay un waypoint Que es el Fox 135 Después vamos al Sierra 35 Ahí nos vamos derechito nomás A la pista Porque esto va a ser Un aterrizaje Directamente BPR Exacto Ahí voy al interior de la cabina ya Fox Indie 35 Waypoint Ya llegué Ahora voy a empezar a Sí, ahí estoy llegando A instilarme Hacia el Sierra 35 Ya tenemos autorización De torre para aterrizaje Perfecto Ahí te estoy cambiando Uy, estoy listo Ahí voy como dos Ahí tengo ya alineado la pista Ahí estoy alineado con la pista Ahí estoy alineado con la pista Fox cierra 35 Y ya me tiro con un plato para abajo Oye, yo me acuerdo cuando empezaron a hablar del tema del Fire Simulator En algún momento Microsoft decía Vamos a lograr algo nunca antes visto La incorporación de Cortana al simulador Cortana tú sabes que es la asistente de 210 Sí, sí Y que también está recente en el Windows 11 Entonces supuestamente tú Todos estos procedimientos verbales Los ibas a poder hacer vía voz Qué buena De hecho vía voz Hay un software que te comentaba yo ayer Quien te permite No sé si para este simulador parece que Para todo el ordenador en realidad Que uno a través de comandos Puede activar cosas Claro Estaría bastante bueno Estaría bastante bueno Mira ahí vamos pero Antes por ejemplo con F5, 6, 7 Un punto de flaco Ahora no te toma No, sí No, no Es como Es todo o nada Ahí voy a ir Ociana Estoy cortando potencia Una plumita Una plumita Una plumita Ahí está y veo todo Uuuu Qué suave Ahí vamos Un poco corrido Aquí en esta altura ahí Se nota la pendiente ahí 26 nudos Un cortando Una plumita 3, 5 Ya yo voy a entrar por la taxiway Charlie Y me voy a losa Ok, ahora estoy tocando Ok Estamos en tierra Estamos en tierra En tierra Black up Lo que sí el morro se me entiende Ir al tiro a la izquierda ahí No sé por qué Sí Sí No sé si No sé si un problema del simulador O el viento Pero igual se te va a la izquierda, ¿cierto? Sí Ah, ya Tengo un problema del avión No sé No sé Sí, estoy ahí Igual mirando No sé No sé si 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 Aquí nos están esperando estos muchachos Vamos Me vamos Aquí al frente del del cuartel 6 a la altura de la torre de control nueva y ahí nos asignaron los estacionamientos perfecto, ahí esta va, atrás estoy eh y Adolfo, ¿dónde quedó Adolfo? me piso a mi favor me quedo acá mismo, al lado tuyo, perfecto, me voy impecable, autopotencia, freno de parking y estamos dados para el éxito viejo, impecable listo lindo aeropuerto, ¿no? lindo aeropuerto impecable, Carlito, impecable ahora vamos a cortar motores, un poquito más adelante no, genial, cortamos buenisimo buenisimo, buenisimo ahí estamos ya listos ahí para cortar motores apagamos las luces no, bien excelente excelente vuelo este no me quiere en el cerro ¿en serio? chute oye, me está hablando el otro día el gerente de SACIR ya la empresa que está haciendo este aeropuerto y si te das cuenta la manga número uno está con con un pasarela aérea si te das cuenta eh es espectacular y yo me guié por lo que estaba en el proyecto ¿ya? el tema es que ahora me acaban de informar de SACIR que creo que por un tema de presupuesto no lo van a dejar como puerta de embarque lo van a dejar como un remoto por lo tanto por lo tanto la esta uno cambia a remoto uno y volaría el la manga ya no va a haber manga y solamente va a haber remoto ahí está demostrando eso eso va a ser entonces un remoto eso va a ser un remoto no va a ser manga sí así que yo creo que para la próxima actualización me tendrán que sacar ese pero ese estaba como a stand-by si exactamente así que lo voy a lo voy a retirar más adelante pero voy a esperar esperar un año un año para que termine la acción y capaz que en una vez algo viene digo no si estaba contemplado hacerlo hay que hacerlo claro porque estaba en los planos originales de todos los planos originales que vaya este aéreo aquí y este lo alargaron harto lo alargaron bastante porque este empezaba empezaba desde el 2 en adelante desde el 2 hasta el 6 ya eso era Puerto Monante pero ahora lo alargaron o sea la ampliación fue bien considerable la ampliación de los estacionamientos igual los estacionamientos tenían a ver tenían uno dos tres tenía con suerte cuatro hectáreas ahora tiene seis un montón sí exactamente exactamente no estaba muy bueno está linda hasta la cuesta sí lo lo que sí me llama la atención que la torre la torre antigua toda la torre que hace va a quedar no lo van a demoler ah mira si pues será por algo por pájaros más que seguro y lo otro es que me da mucha atención que está en Concepción el de Tarcahuano van a demoler la torre antigua si te escucho Juan 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 Juan